que ataque de nervios que me acabo de agarrar ustedes no saben, ustedes no saben lo que se siente no tener un centésimo para el boleto tenía 40 pesos para el boleto Estelita me prestó para el boleto y resulta que me jugué al cajero que hay acá en la terminal el van red una basura, una basura por eso odio la inclusión financiera no me vengan a decir los beneficios de la inclusión financiera porque casi lloro mirá, con eso te digo todo, casi lloro si no fuera que me encontré con un vecino ahí que él ni sabe ni quien soy me prestó 20 pesos mirá, acá están, miren Estelita de Armas me dio para venir porque el red pago ese bendito que tenemos nosotros estaba lleno hasta las manos hasta allá, entonces digo, bueno Estelita de Armas me prestó 220 pesos pero qué pasa, acá en la ciudad vieja yo te quiero ver a vos, salí a recorrer a buscar cajero en la ciudad vieja, entonces está, me tomé un taxi por la terminal, que era 60 pesos el taxi Dios mío, Dios mío, solamente a mí solamente a mí se me ocurre venir pero mirá, con la plata justa nunca más nunca más, nunca más eso es de verdad, nunca más aparte justo, los compañeros iban para el otro lado como siempre pasa bueno, tal le pedí un compañero en aventón me dijo que no podía porque iba para el otro lado así que ves esas cosas que vos decís qué carajo de miércoles hago yo acá a esta hora de la noche sin plata solamente a mí se me ocurre pero en este país en este país no merecemos lo que tenemos no merecemos lo que tenemos la verdad, la verdad si vos trabajás y ganás tu plata ¿por qué no la podés tener en tu bolsillo? ¿por qué tengo que estar esperando haciendo cola? siempre llego torno a todos lados por culpa de otros no solamente por culpa mía sino por culpa de otros todavía así que bueno nada estoy furiosa la verdad que al vecino le agradezco la vida porque yo me había quedado sin plata ¿cuánto es señor? ¿cuándo vas? le voy a prestar a cuál 59 59 quédese con el peso que todavía lo debo no hay problema no hay problema me lo debo que lo debo el señor qué amable ya lo voy a entregando ya le debo menos al hombre 19 el vecino acá muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad, la verdad después apareció ella después mucho después me invitaba con el boleto pero después casi lloro te juro mirá, viste esa cosa que vos decís ¿qué miércoles hago? dale no, no, no acá estoy sentada no quiero ni pensar más porque no vale la pena pero si nosotros no le ponemos ganas a las cosas la verdad la verdad ¿cuánta gente se juega al cajero ese que está ahí? no seas malo todavía que yo me iba a cobrar un dólar y pico no tenía ni plata ni plata tenía ese cajero y nadie nadie te presta la decisión mirá que la gente se conforma con lo que le dan una tremenda intervención de Richard Reed todo bárbaro el compañero fabuloso el amigo pero no, no, no no pueden dejar no mejor me callo